Muchas gracias. Empiezo por tu final. Sí hay una carrera de relevos, y yo sé que la transición la habéis preparado desde hace muchos años. Y, desde luego, las personas que os sucedan aquí tendrán todo nuestro apoyo, muy decididamente mi apoyo, como lo habéis tenido y como lo vais a seguir teniendo vosotros. Porque yo creo que no es hora de decirnos adiós, sino de decirnos hasta luego. Mi voluntad, lo sabéis perfectamente, es que continuéis aquí en la medida que vosotros queráis y que os sintáis cómodos. De hecho, en el centro de Emiliano Aguirre se os habilitarán unos despachos, vais a tener unos despachos, y esta es vuestra casa. Aquí el único que está fuera de su casa soy yo, que soy un acogido. Y un acogido, además, con cariño y que me siento aquí muy a gusto por todo lo que esto significa. Pero vosotros tenéis que seguir aquí, en la medida que queráis y como queráis, que os sintáis cómodos. Pero tenéis que seguir aquí. Yo os lo he pedido por activa y por pasiva. Y lo único que me falta es mandaros un piquete de la Guardia Civil para evitar que os vayáis. Ni lo puedo ni lo haría, evidentemente. Pero tenéis que seguir aquí. Esto es vuestra vida y esto es nuestra vida y es imprescindible vuestra presencia. Por lo demás, yo siempre que vengo a Atapuerca y que hablo en Atapuerca lo hago desde la admiración. Desde la admiración y desde el respeto. Además, lo que Atapuerca ha hecho durante estos 25 años son mis líneas maestras en la consejería. Y han sido siempre las líneas maestras en la universidad. De cualquier cosa tiene que hablar quien sabe y tiene que sacarlo adelante quien sabe. Y ese es nuestro esfuerzo. En todas las instituciones, museos, fundaciones, lo que buscamos siempre son personas muy capacitadas. Y lo hemos hecho en el fácil de Salamanca, que fue un asunto tan polémico al principio. Buscar la persona adecuada y darle toda, dar a esas personas, evidentemente, toda la confianza en un diálogo. En un diálogo franco y en un diálogo abierto y en un diálogo presidido por la cordialidad y por el respeto. Estas son mis normas en la vida. Tiene que hablar de cada cuestión quien sepa. No quien da más voces, no quien es más osado, no quien es más audaz, no quien es más temerario, sino quien sepa. Sino quien sepa. Y esa palabra hay que respetarla, hay que discutirla y hay que respetarla, porque todo, evidentemente, es discutible. Además, la luz siempre sale de la discusión. Que aquí en Atapuerca hay problemas, pues sí, afortunadamente hay problemas. ¿Y para qué sirven los problemas? Para solucionarlos. Los problemas no sirven para otra cosa. Cualquier cosa grande, cualquier causa grande va a tener siempre algún problema. Bueno, pues lo que hay que hacer es solucionarlos. Y esta ha sido nuestra actitud. De manera, querido codirector, que en la consejería, lo sabéis, nunca os vamos a echar los leones. Siempre os vamos a echar las soluciones. Eso se parece bastante, ¿no?, en el final. Pero de leones, nada. De soluciones, sí. Y soluciones consensuadas y soluciones acordadas. Yo estoy seguro de que esta campaña va a ser estupenda. Pero eso no es fruto de la suerte. Ahora vengo a lo mío, que es la literatura. André Bretón, el padre del surrealismo, decía que el azar es siempre objetivo. Que el azar es siempre objetivo. Y es una frase estupenda. El azar es siempre objetivo. Aquí vais a encontrar cosas, esta campaña, cosas no, perdón. Elementos fundamentales de esta campaña. Y la vais a encontrar, no por suerte, sino fruto. Sino como fruto del trabajo, fruto de la constancia y fruto de 25 años de una perseverancia. Que es lo que suele faltar en las empresas intelectuales y en las empresas académicas. Y eso no suele ser culpa de los investigadores. Eso suele fallar por otros ámbitos. Suele fallar por las entidades económicas, por las entidades políticas. No por los investigadores. Y aquí esto se ha construido con muchísimo esfuerzo. Yo me sublevo cuando hablan del esplendor de Atapuerca. Porque en Atapuerca ha habido años muy difíciles. Ha habido años muy solitarios. Ha habido años que los apoyos se contaban con los dedos de una mano. Y sobraban bastantes dedos. Aquí la Universidad de Burgos y la Fundación, el señor Méndez Pozo, que hoy no puede estar aquí. Pues han sido apoyos muy sólidos desde el principio. Han sido apoyos muy sólidos desde el principio. Pero yo creo que este es un proyecto ejemplar. Y yo quiero trasladar este modelo. Lo estamos trasladando a otras fundaciones, a otros ámbitos, a Siga Verde y a las Médulas, por ejemplo. Pero es el modelo que estamos trasladando. Insisto, este modelo parte siempre de dos premisas. Las investigaciones y cualquier proceso intelectual lo tienen que encabezar quienes saben. Y segundo, eso hay que respetarlo. Y hay que sacarlo de la bulla política. Hay que sacarlo de la bulla política. Y esta está siendo nuestra actitud. Y esta va a seguir siendo. Este año en la campaña participan 250 investigadores. Y yo un ratito, un día. Que ya sabéis que el año pasado vine y lo estuve muy bien un día aquí excavando. Vendré también este año. Y espero, querido Juan Luis, que alguno de los descubrimientos me lo guardéis para ese día. Y bueno, pues nada más que muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Lo digo tres veces, una a cada codirector. Yo la verdad es que estoy conmovido aquí en Atapuerca. Me impresiona mucho, creo que es un ejemplo, no para España, para el mundo. Juan Luis dice siempre esa frase tan española. Si esto estuviese en Alemania, si esto estuviese en Estados Unidos, él dice siempre, pues tal vez, o casi con seguridad, no hubiésemos llegado a donde estamos. Nosotros tenemos que creer en nuestras propias causas. Pero las causas, claro, las hace grandes quienes las hacen grandes. En este caso, los tres codirectores, las personas que le van a suceder, que se han formado con ellos y que, sinceramente, tendrán nuestro apoyo. Tendrán nuestro apoyo, como lo han tenido estos tres codirectores. Y poco a poco iremos forjando la amistad y la cordialidad que está ya forjada con ellos. E insisto, de adiós, nada. Hasta luego. Gracias.